Música 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 ¡Nueve! 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 Siente el cansancio, siente el poder de mi camino Llegaré hasta el final Con la alegría después, me hace ayudar ¡Vamos a ganar! ¡Nueve! 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 Claro, no me hagan! ¡Nueve! Mira la verdad Esta realidad Es tu cuerpo ayer Si la tengo Tengo cocas, tengo mi cabeza Señaza, tengo vasos, ¿thú? Un bescado, un ámbito que nunca te da, nunca te da jamás Tengo cosas que me van a estar, me caminé todo a todos Un bescado, un ámbito que nunca te da, nunca te da jamás ¡Muchas gracias! ¡Energía que no entiendo todo! ¡Gracias!